¿Qué es lo importante, la importancia de esto, de este libro? Le digo una cosa, este libro es brillante porque lo que más hace es ayudarle a cada uno de nosotros a darnos cuenta de que hay cosas que nosotros no creemos que existen, pero existen. Entonces, en toda negociación, ahí está donde yo quiero que ustedes sean extremadamente agresivos a buscar algo que nadie sabe que está o que nadie cree. Hay que buscar lo que no es obvio. Tenemos que investigar. Esto es lo que el autor, Talet, el autor era una persona muy inteligente en inglés. Lo que él trata de hacer en libanés y americano, lo que él trata de construir un sistema matemático, hace la parte de opciones, juega en la bolsa. Y él dice, hay eventos, ¿no es cierto?, que son trascendentes y probablemente son, ¿no es cierto?, en este momento difícil de explicar, pero después que pasan son fáciles de explicar, como ser Hugo, ¿no es cierto? Antes van a decir, bueno, sí, un cosa, pero Hugo ahora es un monstruo, pero antes como que no le damos. Lo que yo quiero es que ustedes piensen en esto. Hay algo que, en retrospectiva, ¿no es cierto?, es fácil de explicar, pero en el momento no es tan fácil. Vamos a ver, y ahí está donde nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto?, cuando vemos nosotros el cisne, ¿no es cierto?, el hecho de que no hay, que no hayas visto un cisne negro, no significa que no haya cisne negro. ¿Por qué dice esto? Porque en 1967, en Europa, los profesores decían, bueno, no existe el cisne negro, ¿no? Y hasta que una persona lo vio a un cisne en Australia. Entonces, ahí empezaron a darse cuenta que, eh, pará, si hay cisne negro, ¿no es cierto?, y de ahí quedó. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo acá? O sea, ¿cuántas veces ustedes van a una negociación y ustedes creen que no hay posibilidad de acuerdo? O alguna vez fuiste a una negociación y pensaste, no, no hay posibilidad de acuerdo, yo no me puedo entender con esta persona, esta persona no va a entender, esta persona no quiere arreglar, esta persona. Ustedes vieron cómo nos pasa, cómo nos pasa eso y la importancia que tiene en descubrir. Ustedes se dan cuenta de lo que hay veces, muchas veces nos sucede que estamos en situaciones en que no vemos y no estamos bien, bien seguros por qué no vemos, qué es lo que nos está pasando, por qué no lo vemos a eso. Entonces, yo les quiero contar una historia, les quiero contar una historia personal que les va a ayudar más, ¿no es cierto?, a todos a que podamos comprender. Esto les va a ayudar a ustedes a comprender. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, ¿no?, en el 2000, en el 2002, yo vuelvo, yo vuelvo de Inglaterra, me vengo acá a Estados Unidos, a Boston, de Boston, en el 2002, estuve en Boston, en el 2002, 2003, y me vine acá a Pittsburgh en el 2004, 2003, final del 2003, 2004. Estaba el gran boom, ¿se acuerdan? El gran boom de la bolsa, de los mortgage, de las hipotecas, ¿no? Estaba el gran boom, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el 2007 cayó todo, el mercado financiero, por la sobreventa de CDOs y toda la parte esa? Bueno, yo estaba acá, cuando yo vengo, obviamente, llego, soy estudiante, en el 2003, en el 2004, compré una casa. Entonces vos me decís, ¿cómo hiciste para comprar una casa? Compré una casa, primero y todo, sin plata. No tenía plata, para nada, no tenía nada de plata. Compré una plata, una casa sin plata. Entonces, bueno, bueno, compré una casa sin plata. Dice, pero claro, dice, tenés, al tener, y si sacaste un mortgage, sacaste una mortgage. No, no tenía papeles. No tenía ciudadanía. No tenía, lo único que tenía es el permiso, que me acababan de dar el permiso, la burbuja, exacto, la gran burbuja. Me acababan de dar el permiso para trabajar acá, en mi empresa. Lo único que tenía era mi carnet, perdón, mi carnet de conducir. Eso sí tenía, mi carnet de conducir. Entonces, uno dice, bueno, pero eso, eso no, no, porque si vos podés comprar una casa, ¿no es cierto? Si esa casa es, y acá se las muestro, esta es la casa. Esta es la foto de la casa, ¿la ven? Bueno, se ve la foto, saqué la foto, esta es, bueno, esta foto tenía, esta casa tenía un árbol adelante, ¿no es cierto? Esa fue la casa que yo compré sin dinero, ¿no? Y sin papeles. Es más, son dos departamentos, son dos departamentos, ¿y saben dónde vivía yo? Vivía abajo, en el basement. Viví en el basement, porque la gente de arriba, de abajo, ellos pagaban el mortgage. Ellos pagaban la hipoteca. Viví un, es, ocho, ocho meses, una cosa así. Viví por un tiempo ahí, hasta que, hasta que, bueno, fui ahorrando, fue ahorrando. Este, entonces, eso, uno dice, bueno, pero ¿cómo hiciste? ¿No? Ahí está el tema. ¿Cómo, cómo hacer? ¿Cómo? Nadie, nadie creía posible eso. Y hoy en día, este, es casi, es casi imposible, este, hacerlo. ¿Verdad? Y si, pero lo hice. Entonces, uno dice, estos son los cines negros, estos son los eventos, porque en ese momento, todo el mundo dice, nada, Pablo, tenés que esperar, tenés que esperar esto, de otro, pero yo empecé a insistirle a una persona del mortgage, a insistirle a este, a insistirle al otro, a decirle así, a hacerla así, porque me empecé a dar cuenta de cómo estaban, cómo estaban jugando, este, los morgues, cómo, cómo si tenías un driver license, la licencia de conducir, te podías hacer todo. O sea, cómo, cómo sumarse eso, cómo estudiar el tema, ¿no? Entonces, que no quiera, yo no me, yo me focalizaba en la gente que me decía, no, no lo podés hacer. Si no me focalicé en la gente que me decía, bueno, mira, vas a necesitar esto, vas a necesitar lo otro. Y yo estaba totalmente dispuesto. Es más, todavía la tengo a la casa. Entonces, muchas veces no, no creemos en que podemos hacer cosas. Hasta que empezamos a desafiar distintas partes. No, no tenía dinero, pero todo el mundo hablaba de que había mortgage, que les daban mortgage, te daban dos mortgage, y te daban un seguro arriba. Entonces, con las dos, un mortgage para, para que, para la, para la casa. El otro mortgage para el down payment, para el pago. Y otro, un seguro, te daban, que era mucho más caro, totalmente. Uno de los mortgage, yo lo pagué rápido, para, para, para sacar ese seguro, que era carísimo. Pero todo se estaba haciendo, ¿no? Y era cuestión de negociar, era cuestión de decir, no. ¿Saben cómo? Cuando fui al cierre, cuando fui al cierre, ustedes saben que, yo muchas veces les he contado, cómo, cómo muchas veces, tenés que, que jugar con el, con el tema del inglés. Cuando fui al cierre, yo sabía que si me, si me preguntaban a mí, algo sobre los papeles, iba a decir, que I don't understand. No, 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 no comprendo. Todo legítimo, todo es legítimo. El tema está, en que el banco, me estaba dando la plata. El banco, se estaba arriesgando. Si ustedes entienden la operación, ¿quién no controla eso? No es el gobierno, el gobierno no le interesa. ¿Quién tiene la posibilidad de perder más? El banco. O sea, el banco es el que se está arriesgando, y el banco es el que, el que estaba dando esos créditos. O sea, había que entender, había que, que jugar. Entonces, eso es lo que, eso es lo que estamos viendo, con, con esto. Ustedes verán el caso de Facebook, Mark Zuckerberg sacó toda la base de datos de Harvard, toda la foto de todos los estudiantes, la puso, hizo Facebook, y Harvard le dijo, no, no, saca todo. No te hemos dado permiso para que pongas todo. Ah, bueno, bárbaro, este, les pongo una, les voy a mandar un email a todos, y cada uno de los chicos que quiera sacar, salir, que salgan. Le digo, perdón, viste, sé que le dio, le dio la alternativa a que salgan. Hay muchas veces que tenemos que pensar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el próximo paso? Al hecho de que voy a que, gente, estamos viendo, y vamos a ver, algo que hoy en día lo puedo explicar, pero en ese momento, no se podía explicar. Y quiero, y quiero que lo, que lo analicemos a casos nuestros. ¿Te ha pasado? ¿Le ha pasado a ustedes? ¿Que han tenido algún momento, algo, ¿no es cierto? ¿Dónde, donde no se puede explicar bien, donde no estás seguro, pero tenés que confiar en vos? Tenés que seguir, tenés que seguir empujando, tenés que ser, porque, obviamente, mi intención era totalmente, totalmente verdadera, y lo, y lo iba a llevar a cabo. y es justamente lo que estamos hablando con los cisnes negros. Son cosas que, hoy en día decimos, no, eso no, eso no se puede dar, pero se dio, se dio, ¿no es cierto? Porque, si yo tengo dinero, yo puedo comprar una casa sin papeles, no hay ningún problema, pero si yo no tengo, si yo no tengo papeles, pero tengo dinero, bárbaro, pero si yo, si yo tengo, no tengo dinero, pero tengo papeles, si puedo, porque puedo sacar un mortgage. El tema está, en que si el banco se arriesga, entonces tenemos que analizar eso, eso es lo que vamos a ver hoy, lo vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo, cómo identificar esos lugares, cómo identificar ese, esa oportunidad, ¿no? Les quiero mostrar acá, por favor, acuérdense, háganse miembros acá, del Instituto de Negociación, de YouTube, háganse miembros, todos los días sale un video, mi promesa es que, al final de esta clase, vamos a ver siete elementos, que nos habla el autor, Nasi Taleb, que nos habla de cómo identificar, esos elementos, cómo identificar, y tenemos que ser, la cosa está acá, que tenemos que despertarnos, tenemos que ver, que hay este tipo, de situaciones, ¿no? Tenemos que ser, más inteligentes, más agresivos en esto, esto es para los que no me conocen, soy argentino, vivo aquí en Estados Unidos, pero, nací en Córdoba, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, hay varios acá, me fui a la Universidad de Manchester, Metropolitan, en Inglaterra, y después de ahí, me fui a la Universidad de Harvard, Harvard Law School, para seguir estudiando, y profundizando, todo lo que es negociación, de ahí, trabajé, ¿no es cierto?, en lo que es negociación, empresas como Heinz, ¿no es cierto?, ustedes conocen estas empresas, he participado en más de 10.000 negociaciones, ¿no es cierto?, y estoy continuamente, estoy continuamente, y soy consultor, de todas estas empresas, seguimos trabajando, hace muchísimo, hace más de 20 años, 26 años, para ser más exactos, ¿no? para la gente que esté hasta el final, le vamos a dar el acceso a este curso, tiene un valor de 49 dólares, ¿no es cierto?, son videos donde ustedes van a poder prepararse, donde hay una página, una hoja, que yo les muestro en este video, les muestro cómo utilizarla, cómo hacer, el valor tiene 49 dólares, le vamos a dar el código, acá está la oferta, y le vamos a dar el código, entonces ponen el código promocional, y con ese código promocional, no pagan nada, es gratis, para ustedes, para toda la gente que está acá, para toda la gente de nuestra comunidad, van a ver videos como estos, ¿no?, importantísimo, que vean, que sigan viendo otros, porque, a mejor negociación, a mejor comunicación, más le va a ayudar, en todo momento, en todo, no solo en la parte familiar, pero, fundamentalmente en la parte, este, empresarial, ¿no? entonces, veamos como la mente humana, ¿qué es lo que hace la mente humana?, la mente humana simplifica, por eso que muchas veces no vemos, como ser, si yo, si yo, cada vez que yo explicaba, que yo quería comprar una casa, todos me decían, no, Pablo, tenés que esperar, pero, ¿qué tengo que esperar?, si la gente lo está haciendo, si en Texas lo están haciendo, si allá lo están haciendo, si hay gente, no, vos no entendés, vos no entendés, pero bueno, este, el banco, los bancos querían hacerlo, los bancos te motivaban, era cuestión de darse cuenta, es cuestión de escuchar, pero, ¿qué?, de tener los ojos abiertos, ¿no es cierto?, de, de, de agarrar y, y saber que no, viste, me voy a hacer el tonto, ¿no es cierto?, cuando me pidan, viste, si tengo más papeles, nada, eso, sí me voy a hacer el tonto, pero, pero, pero fui, fui por eso, ¿no es cierto?, algo que yo sabía, la mente es maravillosa, pero acuérdense, la mente del ser humano, ha sido construida, hace doscientos mil, doscientos mil años, o sea que, y, y se construyó para, para ser cazador y recolector, entonces ahora tenemos que darnos cuenta, que, la mente humana va a simplificar, y va a haber cosas que no las ve, somos nosotros los que tenemos que entrenar, a nuestra mente humana, nuestra mente, son ustedes, Ale, vos, Ricardo, César, Julio, Lirio, ustedes tienen que, que entrenar a la mente, para que la mente pueda empezar a ver esas otras cosas, o díganme que no, imagínense el negocio que hice, yo, obviamente, si me iba mal, perdía todo, obviamente, perdía todo, pero no me fue mal, y seguí luchando, y tenía una motivación mucho más grande para, para, para luchar, ¿por qué?, porque abrí los ojos, lo vi, ¿no es cierto?, y bueno, este, y se dio, entonces, no nos olvidemos de la, la parte de la mente humana, y qué es lo que, la mente humana, qué es lo que hace siempre, por qué les pongo esta foto, ustedes saben quiénes son, uno, es el, el dueño de Tesla, el dueño de Amazon, el dueño de, de, de Alibaba, ustedes ven, ¿no es cierto?, qué le pasa, ¿no es cierto?, la historia, qué es lo que hace la historia, qué es lo que, qué es lo que hacen todos los libros, qué es lo que, dicen, no, estos son empresarios exitosos, y qué es lo que dicen, siempre, no, ellos empezaron muy humilde, el dueño de Tesla, empezó, en, en Canadá, empezó trabajando con esto, dejó la universidad, el dueño de Besos, en Amazon, ustedes, arman todo, arman todo eso, y ahora tienen, y ahora tienen una, una riqueza tremenda, ¿no es cierto?, y todo, entonces, cómo, el ser humano, simplifica, la mente simplifica a esta gente, yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto?, empezó exacto, empezó en un garage, ¿no es cierto?, no tenía dinero, bien, yo les pregunto a ustedes, ¿esta gente tuvo suerte?, ¿esta persona tuvo suerte?, ¿esta persona, qué les parece?, ¿esta persona tuvo suerte?, ¿ustedes saben quién es?, Carlos, el príncipe Carlos, ¿no?, ¿el tapó tuvo suerte?, creo que sí, dice Wilber, ¿esta persona, qué les parece?, es una persona que, si ustedes escriben, tuve suerte, tuvo suerte, en Google les va a aparecer, el príncipe Carlos, ¿no?, ¿por qué?, ¿y por qué les hago esta pregunta?, porque, tenemos que pensar en eso, ¿es suerte?, o es, yo tuve suerte, ¿ustedes qué les parece?, yo tuve suerte en comprar la casa, tuve suerte, ¿tuve suerte en comprar la casa, sin papeles, sin dinero?, no, no, ¿tuviste visión?, ¿tuviste coraje?, ¿supiste ver la oportunidad?, sí y no, exacto, me atreví, fui un inconsciente, tuve oportunidad, fue mi logra, tuviste determinación, fíjense las palabras, qué interesante, lo que estamos hablando, porque claro, porque yo, yo ponele, si hubiese, si hubiese elegido un número de lotería, ¿no?, si hubiese elegido, el libro habla de un número de lotería, y me hubiese ganado la lotería, me hubiese ganado, ponerle, por ejemplo, 400 mil dólares, ¿no?, ¿qué es lo que vale la casa a esa hora?, entonces, eso sería suerte, pero tenemos que ver, riesgo, bien elegido, bien, bueno, y yo quiero que empecemos a estudiar esas palabras, lean el chat, por favor, lean el chat, porque es muy importante lo que esta comunidad está diciendo, eso es lo que más nos sirve, fíjense, riesgo bien elegido, la oportunidad, algún componente, bien, tomar, suerte, ver las cosas en una forma positiva, no es suerte, es una visión, una manera de perseguir, entonces, ¿qué piensan de esto? el éxito, 10% suerte, esto lo saqué, de la website, 70% perseverancia, el 10% suerte, el libro habla, ¿saben quién es lo que habla el libro? el libro habla de que hay mucha suerte, perseverancia, bien, en el libro hablamos de que hay suerte, en el libro, ¿saben lo que habla en el libro? yo se los presento y quiero que discutamos todos para ver cuáles son los 7 pasos, pero necesitamos empezar a pensar en esto, ¿no es cierto? el libro habla, nos habla de que todo el éxito es suerte, dice el libro, algunas profesiones, dice, algunas profesiones, sí, ¿no es cierto? como la del dentista, que necesitas estudiar, pero si no, si no el empresario inspirado estuvo en el momento oportuno, con el tema oportuno, y le pegó, ¿no es cierto? y tuvo, pero muchísima suerte, ¿no es cierto? fue una situación y comenzó a trabajar, y se vio, tenía los atributos, pero, por lo general, tuvo suerte, ¿no es cierto? es como, la evidencia está, en que, en que, la persona estuvo en el momento adecuado, y empezó, y, y lo que, le ponía eso, porque lo que habla el libro, nos habla, de muchas veces, vamos los expertos, ¿no es cierto? muchas veces vienen a mí, no, yo soy experto en negociación, yo te puedo dar una, yo te puedo dar una, una sugerencia que está mal, totalmente, entonces, él habla, pero, ¿y por qué vas a escuchar esa sugerencia, mía? porque yo soy experto, figuro así en todos lados, y está bien eso, la mente de ustedes está simplificando, la mente mía está simplificando, tenemos un sesgo, ¿no es cierto? de confirmación, tenemos un sesgo, buscamos al experto, buscamos esa opinión, y esa opinión puede ser equivocada, ahí está, en que no vemos el, el cisne negro, no lo queremos ver, queremos decir, no, 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 él tuvo perseverancia, él tuvo este, y seamos sinceros, que tuvo suerte, o no, tuvimos suerte, vamos, que tuve suerte, que tuve una suerte, hay que, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, y tenemos que discutir, o tenemos que pensarlo, pero, pero hay un factor suerte enorme, y gigante, yo no te voy a negar que no tuve suerte, yo te digo sinceramente, el día, la noche antes de ir a firmar, tenía miedo, yo, hasta me acuerdo el día que fui a firmar, donde estaba, donde estaba, este, parado, todo, que se todo, viste cuando vos pensás, que va a venir SWAT, que va a venir el FBI, y decir, a ver, muéstrame los papeles, viste cuando decís, uy, perdón, si me preguntan, qué digo, qué hago, qué es lo que lo otro, me dicen, vos no digas nada, vos hacete que no entendés, este, bueno, este, pero bueno, pero está ahí, y el libro, él, él habla, gente, esta gente tuvo suerte, la buscó la suerte totalmente, luchó por la suerte totalmente, luché, por eso sí, tuve determinación, me encanta, tuve eso, me encanta lo que están diciendo, pero tuve suerte, este, fue 50 y 50, yo no sé, lo que yo sí digo, hoy quiero que todo el mundo, todo lo anote, para tener suerte, hay que tener buenos amigos, para tener buenos amigos, tienen que venir a la comunidad, tienen que seguir presente, en esta comunidad, en esta comunidad, tienen 400 personas, de todo el mundo, que vienen, y que vienen continuamente, eso da suerte, pero quieren que yo les diga, cómo, cuál fue la idea mía, en un bar, estamos en un bar, que yo, ustedes saben, yo tomo Coca-Cola, Dicoc, yo no tomo alcohol, de vez en cuando, pero en un bar, digo, che, yo quiero comprar una casa, me están todos borrados, yo quiero comprar una casa, y salió el del mortgage, si yo te ayudo, si, tengo que comprar una casa, yo, qué sé yo, qué tal otro, y ahí, en el bar, en el bar, él me comentó, mira, la gente está haciendo esto, está haciendo lo otro, no, no puede ser, que esto, que lo otro, la suerte, la suerte, no, yo no estaba encerrado, en este momento, estoy con todos ustedes, ustedes me conocen, yo lo estoy conociendo, muchos de ustedes, Selena me escribía hoy, este, ah, cómo se llama, bueno, puedo nombrarlo a todos, pero, es la suerte, la suerte está a través de la comunidad, que nosotros estamos formando, abran los ojos, porque en esta comunidad, tienen un montón, tienen más valor, de lo que ustedes creen, hay una persona, dice, oh, cómo puedo hacer, hoy me escribe una persona, me dice, cómo puedo hacer para comprar tu libro, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, digo, bueno, digo, y compralo a Amazon, no, pero bueno, a ver, qué esto, qué lo otro, escúchame, no ahorres centavo, y pierdas dólares, porque la comunidad, todos siguen el libro, todos estamos hablando, todos nos estamos comunicando, este, y, si te perdés la charla, vas a estar atrás, entonces, no te pierdas la oportunidad, las oportunidades se dan, y eso hay que arriesgarse, aprender a negociar, es fantástico, pero se los digo una y otra vez, si querés tener suerte, tenés una muy buena comunidad, y lo vamos a demostrar, te lo voy a demostrar, con lo que esta persona dijo, quiero que cada uno de ustedes diga, qué es lo que hacen para tener más suerte, qué es lo que hacen para pensar distinto, porque todos nos gusta hablar de pensar distinto, o no, a todos nos gusta, ay, que yo pienso distinto, ay, que, que este, a todos nos gusta, porque eso suena bien, pero hay que tener, hay que, hay que ir a pensar distinto, hay que, hay que firmar distinto, hay que firmar, y saben, después que firmé, y le entregar todos los papeles, todo, y me quedé así, y, 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 viste, viste, vos te quedás, qué sé yo, bueno, entonces, esos son los papeles del mortgage, y, y después, al, al, al otro día teníamos que ir y firmar en la real estate, todos los papeles, todo, y estaba el cheque, oh my god, dos cheques le dieron al tipo, dos cheques, a mí no me dieron nada, bueno, no me dieron nada, pero bueno, pero, pensemos distinto, y para pensar distinto, les hace falta comunicarse con Vidal, con Martín, con Gilda, con Joe, ¿no es cierto?, con Violeta, ¿no es cierto?, hay, hay, hay un montón, hay un montón, hay un montón de personas, y, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, tenemos que trabajar en qué necesitan ellos, no lo que yo necesito, no se olviden de la empática historia persuasiva, siempre aprendamos lo que el otro necesita, es la única y la mejor forma de comunicarnos, el necesitado nunca anda bien, entonces, vamos a ver, vamos a trabajar ahora, ya mismo, en cuáles son, cuáles son esos puntos, de los que estamos hablando, para hacernos amigos del cisne negro, tenemos que todos hacernos amigos del cisne negro, es el cisne negro que es parte suerte, parte de descubrimiento, parte de creencia, parte de persistencia, este, circunstancia, el camino, lo que quieran, como quieran decirle, es el cisne negro, que si ustedes descubren ese cisne negro, hay cisne negro en todos lados, cuando ustedes lo vean, se van a empezar a dar cuenta, hay cisnes negros en todos lados, en todo, todo camino, todo camino tiene obstáculos, la grandeza está en darse cuenta, que el obstáculo, es parte del camino, no nos olvidemos nunca de eso, el obstáculo, es parte del camino, el obstáculo es el camino, no nos podemos olvidar nunca de eso, tenemos que siempre estar buscando, cuál va a ser la forma, el buen negociador, es la persona que descubre, descubre, investiga, ve, por eso me encanta este libro, por eso quiero que ustedes, vean este libro, Chris Boss también, Chris Boss le puso el nombre de su empresa, Chris Boss, el autor, el autor de, de este libro, ¿cómo se llama? Never Split the Different, ¿no es cierto? Romper la barrera, el no, Never Split the Different, a ver si los pongo acá, para que lo vean, él le puso el nombre, el cine negro, Never Split the Different, Chris Boss, es del FBI, negociador del FBI, él le puso a la empresa de él, Black Swan, le puso el mismo nombre, ¿por qué? Porque es, es ese, es ese, es esa, esa pedazo de información, que en este momento estamos hablando, y vos crees que no es posible, qué sé yo, pero al final, bingo, yo te demuestro que sí es posible, listo, cerramos el acorde, hay mucho de eso, hay muchas cosas, con tu jefe, con tu señora, con tu marido, con tu hijo, siempre hay algo, que no sabemos, y que después, retrospectivamente, si nos damos cuenta, que era fácil de comprender, fácil de ver, pero en ese momento no, entonces vamos a ver, veamos esos siete puntos, el punto número uno, que nos habla el libro, hay que mantener los ojos bien abiertos, mirar alrededor, darte cuenta de cuánto está, los extremos, la mediocridad, qué es lo que hay, el contagio social, son fenómenos, todo, yo tengo que darme cuenta, qué es lo que está pasando alrededor mío, tuve el ojo abierto, de estar leyendo, de que en otros lugares, estaban haciendo eso, y empezar a decir en el bar, look around, look around, sí, claro, miren lo que fue, o sea, que realmente, fue casualidad de verlo, fue casualidad de escuchar de esto, pero hay que tener los ojos abiertos, los tienen los ojos abiertos, anoten, ojos abiertos, están buscando eso, pero no solo para ustedes, sino para tu jefe, para tu empresa, porque podemos hacer eso, buscar para negociar mejor a ese grupo, punto número uno, tener los ojos abiertos, punto número dos, miren la miel, ¿por qué puse la miel esta? porque es pegajosa, las creencias son pegajosas, pero no se peguen a ellas, revisen las creencias, enfrénlenlas, compruebenlas, ¿cuál era mi creencia? ¿cuál era la creencia? no, que si yo no, vos no tenés papeles, no podés comprar una casa, si no tenés dinero, no podés comprar una casa, esa era la creencia, son pegajosas, entonces decía, pero, ¿cómo puede ser que esta otra gente? no sé, me equivoco, estoy equivocado, le preguntaba, ¿funcionará? ¿no funciona? ¿quién es? me trataban de tonto, varios, este otro me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a poner? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? pero si no es, ¿saben cuánto gané yo ese año? 5 mil dólares, eso es lo primero que gané, 5 mil dólares gané el primer año, en mi empresa, estamos montándole a todo, y así se arre, entonces, las creencias son pegajosas, hay que saber, yo no digo que seamos estúpidos, pero que tenemos que saber separarnos y empezar a ver, empezar a discutir esas creencias, ¿cierto? porque imagínense, porque imagínense, esa creencia no me favorecía para nada, entonces vimos uno, ojos, vimos los ojos abiertos, creencias pegajosas, hay que alejarse de ellas, hay que cuestionarlas, cuestionarlas, inteligentemente, miren esa foto, miren esa foto, ¿saben lo que quiere decir esa foto? Sepa dónde ser tonto, y dónde no ser tonto, dígame si eso no es brillante, dígame si no es brillante, que es lo que nos dice el autor, tenemos que aprender a saber, cuándo ser tonto, y cuándo no ser tonto, dice, ser tonto es una cosa, pero ser permanentemente tonto, es distinto, ¿no es maravilloso esto? ¿no es maravilloso decir, bueno, a ver, tengo que saber cuándo soy tonto, ustedes vieron, yo no fui tonto en pedir, en buscar en esto, pero cuando, cuando si me llegaron a preguntar, si yo tenía los papeles, que no es ilegal comprar algo, el banco está corriendo más riesgo, pero el banco quería ese riesgo, y formalmente, viste, el sentido común, todo dice que hay que tenerlo, pero en realidad, no hay que tener, no hace falta tenerlo, cuestión del banco, ¿no? Y el tipo del banco, me decía, vos, vos, te quedas callado, entonces fíjense, lo brillante que es, ojos abiertos, creencias pegajosas, sepa dónde, dónde ser, por ejemplo, yo puedo hacerme el tonto, yo puedo predecir, porque yo estoy tratando de predecir, él dice, yo puedo predecir, el pastel, el color del pastel de cumpleaños, de mi hija, de 17 años, yo puedo predecir el color, porque a mi hija le gusta el rosa, el rosa, el rosa, y bueno, puede ser rosa o polpo, no es cierto, color polpo, pero, pero yo puedo predecir el valor del petróleo, de 17 años a futuro, de acá a los 17 años futuros, no, hoy en día, ustedes vieron lo que, no puedo predecir eso, entonces ahí sí me tengo que hacer el tonto, ahí tengo que ser, tengo que ser tonto ahí, ¿por qué? porque yo sé que, si bien si quiero predecir lo que me gustaría, estoy trabajando con algo, con algo muy peligroso, muy, muy peligroso, ahí está el valor que tiene, cuarto punto, los pronósticos, las predicciones muy precisas, desconfíen, desconfíen, dice, desconfíen, ese pensamiento, ¿no es cierto?, que es muy preciso, ¿no es cierto?, es que predicen muy exactamente, esa evidencia, esas evidencias, pónganlas, en, en prueba, hay que verlas, la probabilidad, demasiado precisa, hay que estudiarla, las cosas son, demasiado, los errores, no sé lo que puede haber así, y muchas veces, esos pronósticos, esas predicciones, son muy precisas, todo el mundo, qué es lo que están, están empujando a todos, a que hagan algo, hay que ser, al contrario, hay que ponerse, y buscar, los desafíos, que vean eso, el pronóstico, las predicciones, que yo no podía comprar, o no, no podía, el pronóstico, las predicciones, nosotros compramos, una empresa sin plata, acá, fue otra operación, ¿sabes lo que me dijo, mi socio?, bueno, y que vos tenés una casa, para, para poner el morgue, si debes todo, en tu casa, me dijo, y bueno, y conseguimos, a través, de un banco, a través de los activos, del cliente, pusimos los activos, en una forma, siempre hay una forma, hay que buscar eso, los invito, a que realmente, piensen distinto, busquen eso, busquen, cuál es el cisne negro, dónde está, cómo lo podemos encontrar, este, desconfíen de eso, si no están, si, si lo están haciendo demasiado, perfecto, no, bárbaro, ahí está el punto 4, vamos al punto 5, el punto 5, esto es una comunidad, perdón, creo que no se ve muy bien, la comunidad, hay cisnes negros, y cisnes que son positivos, y cisnes que son negativos, como la comunidad, la comunidad tenemos gente positiva, y tenemos gente negativa, ¿no? Pero, tenemos que buscar, conseguir, y estar en una comunidad más grande, ¿por qué? Porque la comunidad más grande, te va a dar más favores, va a haber mayores posibilidades, vas a maximizar, las posibilidades, vas a tener un amplio, círculo de amigos, socios comerciales, diversos, construyan comunidad, inviten otras personas, a estar acá, háganse amigos de dos o tres, porque ellos les van a ayudar, y van a decir, oh bueno, fuiste, pudiste ver, el martes no puedo, pero vos lo pudiste, construyan, mientras más personas alrededor de ustedes, tienen mejor nivel de comunicación, de negociación, ustedes van a ser mejor, no le tengan miedo, a competir, no le tengan miedo a eso, busquen ser positivos, la comunidad, busca hacerse fuerte, ¿por qué Silicon Valley es tan fuerte? están todas las competencias todos juntos, pero los hace más fuertes, ¿por qué Wall Street es más fuerte? están todas las empresas financieras, pero los hace más fuertes, los conglomerados hacen, la comunidad da suerte gente, ayuda muchísimo, y hay gente positiva, y hay gente negativa, búsquenla, el sexto, busquen lo que no es obvio, ustedes ven lo que es normal acá, la línea es normal, pero ustedes ven que hay estudios que no son obvios, busquen evidencias contradictorias, para la teoría, piensen, ¿qué eventos refutaría esta teoría? simplemente acumular evidencias, acumular hay que ver, hay que buscar cualquier evidencia, que contradiga, yo tenía la evidencia que en el sur se estaba haciendo, en Texas se estaba haciendo, pero ni siquiera tenía el nombre de la persona en alguien, yo sabía que alguien lo había hecho, qué sé yo, entonces bueno, de ahí, de ahí pechaba, en otras palabras, acumulen evidencias confirmatorias, ¿para qué? para ayudar a la otra persona, ayudar a su gente, a su comunidad, tirar el tema, imagínense, tiene el tema, ni siquiera fue una reunión, tiene el tema en un bar, en un bar, con toda la música, con todo, en un bar lo tiene el tema, busquen lo que no es obvio, analicen lo que no es obvio, ¿cuál es la tendencia nuestra? lo que no es obvio, nos hacemos a un lado, ¿o no? Búsquenlo, y la última, eviten el dogmatismo, ¿qué es lo que pasa? ¿no es cierto? Cuando vas en manada, cuando todos te empujan en manada, en rebaño, ¿no es cierto? Evitalos, evita, evita a esa gente que quiere que todo lo haga, si vos te das cuenta que vos estás invirtiendo, estás haciendo algo, porque estás siendo parte de una manada, porque estás siendo empujado, porque estás haciendo esto, porque querés evitarlo, pensá, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿cómo esto me conviene? ¿con quién me estoy conectando? ¿con quién lo estoy haciendo? Buscá, esto es obvio, no, ¿por qué? ¿hay alguna teoría? Estos siete puntos son fantásticos, para empezar a darnos cuenta, ¿dónde podemos y cómo podemos empezar este, esta búsqueda del Black Swan? las personas que encuentran alguna posibilidad de encajar con otro, alguna posibilidad, ¿no es cierto? De hacerse el tonto, de hacerse el tonto en esto, pero comprender tal cosa, ver mejor esto, las predicciones, desafiarlas, encontrar, el sentido común, ahí está donde están las mayores ganancias, ahí está donde están las mayores, este, ¿quieren que le diga una cosa? Hace, no sé, 20 años, ¿cuánto? 16 años, 17 años, 16 años, todavía tengo el mortgage, lo tengo muy, lo he ido pagando, pero todavía lo tengo, todavía lo tengo ese mortgage, imagínense, imagínense, nunca lo cambié, este, al, había dos mortgages, uno del, del grande, y el otro el pequeño, el pequeño sí lo pagué, ¿no es cierto? Lo pagué porque ese es el que, ese es el que, el mortgage chiquito, el que te daban para el down payment, y es el que tenía mucho, te lo recargaban con un montón de cosas, que pagué mucho más caro, totalmente, pagué como, 6 mil dólares más que lo normal, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero bueno, pero me hice de la casa, la semana que viene, quiero hablar sobre los hábitos, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, estamos viendo esto, porque somos lo que hacemos, no lo que decimos que somos, somos lo que hacemos, acuérdense, y les pido, para todo aquel, que nos dé, 5 estrellas en Amazon, escríbanme, escríbanme, porque, tengo un regalo, para todo el que compre el libro, y nos ponga 5 estrellas, en Amazon, tengo un regalo, muy, muy especial, ¿por qué? Porque nos está ayudando, es un ganar, ganar, este, yo sé que, muchos de ustedes, lo está leyendo, lo ha comprado, y lo está leyendo, al libro en Amazon.com, lo que les digo es, si, si lo lees, y haces un review, haces un comentario, y me das 5 estrellas, sacas la foto, y me la envías, en el WhatsApp, ¿no es cierto? O uno de los emails, que te llega, contestas, o alguno del equipo nuestro, enseguida se va a poner, en contacto con vos, y te lo vamos a agradecer, muchísimo, porque es un ganar, ganar, es como una, es como una, una, una coima decente, ¿no? Este, el regalo, el regalo es un, es un libro especial, es el libro negro, de negociación, es un libro, este, que únicamente lo tienen, los clientes nuestros, es un libro, nunca temas negociar, el libro negro, de negociación, es mucho más corto, o sea, que la persona, que realmente se tome, ese, este, es un PDF, ¿no es cierto? Por eso, este, viene con tu nombre, tiene un, tiene un montón de cosas, porque, porque lo damos únicamente, a nuestros clientes, a los mejores clientes, pero ahora, hemos decidido, todas las personas, que nos de 5 estrellas, nos ponga un buen comentario, ¿no es cierto? Como agradecimiento, de todo el equipo nuestro, queremos, para todos los que están entrando, no se olviden, la semana que viene, vamos a estar viendo esto, a Tommy, Javi, James, James Clear, vive acá, a 3 horas mío, vive acá en Ohio, Columbus, este, así que bueno, quería avisarles, es el martes que viene, no se olviden, y, el martes que viene, inviten a alguien, vengan con alguien, hagan comunidad, empiecen a formar, su propia comunidad, no solo, se busca acá, la comunidad, pero, ser inteligentes, en armar, hay un compromiso, del Instituto de Negociación, nuestro, de estar todos los martes, estamos todos los martes, entonces, no, no quedas mal, lo invitas a una clase magistral, este, este, este grupo, de gente internacional, no hay mucha gente, que está haciendo esto, y empezamos a hacerlo, a través, de, por el coronavirus, un compromiso nuestro, este, para que me dicen, voy a ir buscando, cuáles son las preguntas, bárbaro, sí, hay, hay un montón de personas, todas las semanas, lo que yo los desafío, ¿cierto?, a que, a que ustedes, ustedes saben, la semana que viene, ¿saben quiénes son ustedes? Cada uno de ustedes, es lo que ustedes hacen, o sea, si ustedes son gente, que invita a otra gente, son gente buena en networking, y les va a ayudar a ustedes, no solo, a nosotros, 100 personas, nosotros, el compromiso del instituto de negociación está, no le vamos a cobrar a nadie, es gratis, esto, esto lo hacemos totalmente gratis, este, pero, es muy fuerte lo que vimos hoy, hay que descubrir eso, fíjense, si tengo contactos, buscar un mensaje, crear un círculo de confianza, habló una persona, quiero buscar, voy a trabajar en eso, cosa que ustedes han dicho, esta comunidad, es el valor que tiene, que ustedes se comprometan con eso, ustedes pueden tener, dos, tres o cuatro amigos, que conocen distintos países, en distintos, no hay límite acá, cualquier persona, que tenga internet, puede sumarse, y si no tiene internet, invétalo en la casa de ustedes, ¿cuál es el problema? Lo venden uno junto, entonces, ¿qué dice? crear un círculo, creen su círculo de confianza, aprendan eso, pueden comprar el libro, entre dos personas, y pasárselo, pueden hacer, hay un montón de cosas, pueden comprar otro libro, pueden comprar este, y este, y pasárselo, pueden armar, vamos a estar todos los martes acá, me costaba negociar, una persona dice, estos contactos son muy buenos, porque me entusiasman, me hace ver otra, otra forma, otra forma de pensar, otra forma de pedir, ayer tuvimos una master, una mastermind, todos los lunes, tenemos un mastermind, ¿cierto? un grupo más reducido, que es únicamente gente, que quiere participar, que prenden las cámaras, y participan, y hablamos, ¿cierto? y los guiamos a través del coaching, el coaching que nosotros hacemos, es de Brandon Beshore, para los que no conocen, es el coach más, mejor pago en los Estados Unidos, está Tony Robbins, y después está Brandon Beshore, ¿cierto? yo tengo todas las certificaciones de él, ¿no? el año pasado fue todo digital, ¿no? pero bueno, esa es la del 2019, que fue la última que fuimos, y hacemos todo, en negociación, pero hacemos coaching, y ayer estuvimos hablando de la parte de, de cómo hay que trabajar, ¿no es cierto? mentalmente, es más importante, no se olviden de esto, es más importante, que ustedes sepan, cómo son ustedes, ¿no es cierto? que traten de hacer algo, que traten de, de imitarme a mí, negociando, ¿por qué? ¿quién de ustedes tiene 20 años? dígame, ¿quién tiene 20 años? nadie, nadie, ¿quién tiene 30 años? más de 30 años, vamos gente, más de 30 años, ¿quién tiene más de 30 años? en el chat, en el chat, ¿quién tiene, ¿quién tiene más, muy bien Patricia, muy bien, ¿quién tiene más de 40 años? yo, ok, ¿quién tiene más de 50 años? ¿quién tiene más de 50 años? ahorita, ahorita, yo tengo más, no tengo menos, 20, 22, bueno, entonces, fíjense, muchos de ustedes tienen 20, 30, 40, 50 años, entonces, ¿qué es más importante? que, que eliminemos los 20 años, que eliminemos los 30 años, de lo que han hecho, y quiénes son, y cómo trabajan ustedes, o que construyamos, algo, sobre eso, de que ustedes se conozcan, cómo ustedes actúan, cómo ustedes interactúan, y construir sobre eso, ¿qué es más fácil? destruir 30, 20, 50 años, o construir en base a eso, hay muchos educadores, que desgraciadamente, no se han dado cuenta todavía, que destruir la creencia de otra persona, que decir a la persona, cómo tiene que pensar, que empujar a eso, que no respetar, está mal, yo cuando fui a Inglaterra, me di cuenta de eso, en Inglaterra, si yo opinaba lo mismo, que el profesor, no me iba bien, tenía que buscar, cuál es el ángulo distinto, en Harvard también, tenía que buscar cuál es, y lo iba a escribir, y no, y si repitieron el profesor, tenía que decir, otras aclaraciones, tenía que poner, tenernos cuenta, que construyamos, eso es lo que es coaching, eso es lo que, estamos, en los masterclasses, es más difícil, porque somos 150 personas, hay veces que han sido 400 personas, depende del tema, ¿no? por eso es más difícil, pero busquen, y háganse coaching, con otras personas, compartan eso, escúchense, cuando ustedes hablan, escuchen al otro, y ustedes los van a ayudar, eso es, eso es parte del crecimiento, de cada uno de nosotros, por eso los lunes, ayer estuvimos hablando, saquemos espectacular, los comentarios que había, ¿cierto? de todo, de las partes, cómo pedir, cómo son los miedos, este, la, bueno, un montón de, un montón de elementos, que tenemos que tener en eso, entonces, los invito, esto es, no ir con la manada, acá no estamos con la manada, ¿qué es lo que hace la manada, en este momento, ¿qué está haciendo la manada? Netflix, ¿qué está haciendo la manada? Están en el bar, están, están, están tomando, están haciendo esto, están, eso es la manada, pero tenemos todos los martes, es sagrada esta hora y media, es sagrada para ustedes, ustedes están conociendo gente, van a ir conociendo a la, van a ir conociendo, va a haber más grupos, nos vamos a intercambiar, hay mucha gente que ya se conoce a otro, hay otros chats, que ya se pueden intercambiar datos, entonces, es clave eso, es más, hay gente que se intercambia acá, bien, buscar, no es cierto, una persona, dice, buscar lo que, lo que no es obvio, y si, es, es muy bueno eso, buscar lo que no es obvio, una persona dice, yo me di cuenta que, a veces, uso esa táctica de hacerme el tonto, bárbaro, eso es lo que trae, discutir, y buscar esto, lo que otras personas, porque esta persona, es un ser humano, como todos ustedes, como yo, como todos nosotros, pero él se puso, se puso a analizar eso, y ahora nosotros, buscamos, bajamos el framework, bajamos eso, y pensamos, ¿qué pasa a eso? Bueno, tengo los ojos abiertos, las cosas pegajosas, hay que tener cuidado, lo que es obvio, cuando me hago el tonto, no dejar que me afecten, otras creencias, ¿no es cierto? ¿Cómo las creencias? ¿Cómo, no es cierto? Nos cuesta mucho, hacernos el tonto, hay gente que decía, me cuesta, pero esto, ahora lo estoy aprendiendo, ahora me estoy dando cuenta, que puede tener, que puede tener algo, una creencia pegajosa, no tiene nada que ver, con una creencia limitante, puede o no serlo, la creencia limitante, tenemos que tener cuidado, con eso, evitar los dogmas, tenemos que tener cuidado, con eso, pero todo está en el balance, no hay blanco o negro, ojalá hubiese blanco o negro, ojalá, acuérdense, el profesor malo, te diría, el coach malo, te diría, olvídate de los 30 años, tirada la basura, los 40 años de experiencia, que tenés, tiralos, no te sirven de nada, no, no gente, no, está mal eso, construyamos, no destruyamos, piensen en eso, ustedes están construyendo acá, construyendo relaciones, construyendo nuevas ideas, y si están incómodos, los felicito, después están aprendiendo, si se siente muy cómodo, y todos lo saben, esto no es para ustedes, porque en algo se están mintiendo, porque todos tenemos que estar incómodos acá, hasta yo mismo, lo veo, lo miro, y lo digo, y qué bárbaro, qué bárbaro, qué bueno, qué bueno esto, porque uno lo lee, uno lee, lo estuve leyendo de nuevo, el libro, de nuevo para tomar nota, para armar el PowerPoint, todo esto, toda la semana, yo le invierto, toda una semana, yo estoy trabajando, hoy empiezo, mañana a la mañana me empieza, mañana a la mañana, bueno, ya es súper tarde acá, este, a trabajar en este libro, lo tengo marcado, sí, lo tengo marcado, lo tengo todo marcado, en amarillo, y todo eso, sí, cuando lo leí, lo leí dos veces, bárbaro, fantástico el libro, ¿por qué? porque somos lo que, lo que hacemos, es una mentira, que somos lo que nos creemos, quién somos, es una mentira, somos lo que hacemos, si yo me levanto a las 5 de la mañana, todos los días, soy una persona, que se levanta a las 5 de la mañana, todos los días, ¿por qué? pues tengo esa actividad, pero si una persona, me levanta a las 11 de la mañana, no hago nada, culpo a todo el mundo, y bueno, y pero no es el caso acá, porque todos ustedes, no están viendo Netflix, no están viendo Amazon Prime, no están viendo esto, no están, no están, están estudiando, están viendo cómo comunicemos mejor, cómo interactuamos mejor, muchísimo está en la imaginación de ustedes, hay que abrir los ojos, abrir los ojos, saber llegar a las emociones de los otros, decía una persona, me estoy dando cuenta, tengo que aprender a llegar a las emociones de los otros, otros, abrir nuestra experiencia, tengo que abrirla, tengo que buscar, mi mente me decía que no, tengo que desconfiar, cuando me dicen que no, tengo que buscar, pero también tengo que confiar, es un balance, es ir y vuelta, no, es dos caminos, es lo lindo de esto, es una ciencia, la negociación es una ciencia, la persuasión es una ciencia, porque estamos acá, estamos viendo distintas cosas, vemos el framework, vemos esto, vemos este libro, lo estudiamos, analizamos eso, nos ayuda a estructurarnos, pero es un arte, es un arte, porque hasta qué punto, hasta qué punto, no, es una creencia, para mí puede ser limitante, para mí no es limitante, eso es un paradigma, pero eso no, eso es una dogma, no sé, tengo que evitar eso, estoy yendo como la manada, tengo que evitarlo, pero a lo mejor no, quiero ser parte de esa manada, bárbaro, bárbaro, cada uno de nosotros es feliz, en lo que estamos haciendo, y se ve acá, se ve, se escucha, tenemos buenas amistades, estoy trabajando en eso, los invito, no solo que, busquen otras personas, que vengan con ustedes, no creen en poder salir, no es cierto, podemos ayudar, podemos ayudar a otra persona, aunque esa persona no me ayude a mí, decía uno, aunque esa persona no me ayude a mí, yo sé que estoy ayudando, y eso es lo bueno, ustedes saben, aquel instituto de negociación, todos los que están acá, lo hacen a donores, lo hacen para ayudar, porque nosotros ya terminamos a las 5 de la tarde, estamos todos trabajando acá, para generar la comunidad, porque es lo que nos gusta, es una inversión de todos nosotros, y es un compromiso alto, ustedes saben, todos los martes, ustedes se creen que todos los martes, yo no tengo cohen, lo he cancelado, lo he movido, lo he hecho, una persona decía, yo hice un cambio de llanta a una persona, y después estuve negociando con esa persona, me fue bárbaro, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta lo que es? ahí está un ejemplo perfecto, yo le ayudé a cambiar la llanta a una persona, después sucedió que estuve negociando con esa persona, todo salió fantástico, les quiero dar, les quiero dar, para todos los que les quiero dar, cómo buscar el regalo, a ver, acá está, miren, tienen que ir acá, tienen que ir, y después vamos a las preguntas y respuestas, no me voy, quédense tranquilos, vamos a las preguntas y respuestas, pero tienen que entrar acá, tienen que entrar a esta, ¿no es cierto? Entran acá, acá, y ponen el código promocional es Lynn Swine, el código promocional es Lynn Swine, bueno, entonces ahora vamos a las preguntas, que haya las preguntas, pero, maravilloso gente, lo que están participando, cómo se están conociendo, gente de todo el mundo, la pandemia está trayendo una de las mayores oportunidades del mundo, lo que están viviendo en este momento, estamos acelerando la inteligencia artificial, entonces, gente, la única herramienta, la única habilidad, el único skill que le gana a la inteligencia artificial, el poder de razonamiento, y el poder de comunicación que tengan ustedes, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en 20 años, los cajeros automáticos, los cajeros en el supermercado van a desaparecer, los colectivos no van a, los taxistas van a desaparecer, todos esos trabajos están siendo reemplazados, y van a ser reemplazados, 20, 30, 50 años, está todo siendo eso, lo que no va a ser reemplazado, el poder de comunicación de ustedes, poder de negociación, poder de persuasión, interactuar, y esto, que ustedes tengan, y que ustedes les den a sus hijos, les den a su comunidad, esto, esto lo que estamos viendo acá, no va a ser reemplazado, muchas de estas, muchas de estas herramientas, cada vez más, 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 cada vez, hay distintas formas de interpretar, distintas formas de trabajar, que sí, pero, esto es uno de los pocos trabajos, que no va a poder ser reemplazado, por la inteligencia, artificial, la inteligencia artificial, es más poderoso, que el teléfono, que el internet, que todo eso, acuérdense, no es cierto, se viene, vamos a ver, preguntas, preguntas, no, Gilda, muy buena pregunta, las creencias limitantes, es lo mismo, que las pegajosas, no, hay creencias pegajosas, que no necesariamente, pueden ser limitantes, las creencias pegajosas, lo que habla el libro, dice, bueno, por ahí alguna creencia, es cierto, que una creencia, por ejemplo, este, hay una creencia, había una creencia, de que, de que, yo no puedo comprar una casa, sin dinero, una creencia, no era limitante, era la verdad, vete, pero, ¿cómo vas a comprar una casa, sin dinero? no, este, no era limitante, pero, también yo puedo analizar, y puedo ser bien crítico, voy a decir, no, eso es una creencia limitante, pero, yo no tenía papeles, pero, yo puedo decir, no, bueno, pero, el banco, imagínense, si el banco, empieza a escalar, y van al CEO, y le preguntan, che, ¿le podemos dar el mortgage, por 200 mil dólares, que no tiene papeles, acá en los Estados Unidos, que va a decir el CEO? no, salí de acá, salí de acá, me va a decir que no, ¿entendés? o sea, que va a decir que no, pero por eso no, no, no está, pero no fue, no llegó a eso, esto es un framework, acuérdense, esto es para que nosotros estemos pensando, este, como estemos pensando, no actuemos como manada, si estamos como manada, a lo mejor la manada no sirve, o no, ¿ustedes se creen, que yo estaría acá, hablando, si hubiese uno solo? no, si hubiese 10, no, me cuesta muchísimo, me cuesta sacrificio de mi familia, me cuesta sacrificio de un montón de cosas, yo no hago, no puedo hacer deporte, no puedo hacer esto, tengo, yo me tengo que clavar a las 4 de la tarde, ya me tengo que clavar acá para, para poder estar a las 6, durante la semana estoy trabajando continuamente, es muchísimo, o sea, por ahí, las horas que yo le pongo a cada uno de estos, y lo hago, de todo amor, porque me encanta, este, es mi pasión, pero bueno, pero, este, está, no, es un framework, únicamente, no desperdicimos los, los 30, 40, 50 años, de experiencia que tenemos, y creamos que bueno, que ahora hay que limpiar todo, no, pero, nos hace más inteligente, tener 7 puntos, para, prestar atención, lo que yo veo, de todas estas preguntas, que estamos abriendo malos ojos, es lo que quiere el autor, y compartimos, comparto, traemos libros, bestsellers, porque justamente, es lo que vale, porque estos libros, por ahí no están, y realmente, si de todo el libro, lo que yo quiero, que ustedes se acuerden, son estas 7 preguntas, estos 7 puntos, y que ustedes, la internalicen, es más importante, que ustedes internalicen, estos 7 puntos, que ustedes lean el libro, o decir, no Pablo, estás equivocado, bueno, si tenés el tiempo, de leer el libro, bárbaro, léelo, no, 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 no te voy a decir que no, para nada, este, el que tenga el tiempo, léelo, pero, estos 7 puntos, son los 7 puntos más fuertes, lo manejo muy bien, para la parte esta, lo manejo muy bien el libro, el punto más fuerte, y eso les va a ayudar, a seguir creciendo, es más importante, aplicar algo, que leer todo el libro, exacto Oscar, estos 7 puntos, nos ayudan, a descubrir, dónde pueden estar, cómo podemos estar, qué sesgo, podemos tener, no es cierto, Rubén, Rubén, si, está trayendo un cambio, gigantesco, la cuarentena, el COVID, está trayendo un cambio, gigantesco, todo está cambiando, y va a cambiar, les, les, les garantizo, entrenen, entrenen, vengan, una cosa quería decir, miren, una cosa, porque hay mucha gente, hay mucha gente, que apaga la cámara, no, fíjense, hay, hay, la posibilidad, de que ustedes pongan, esto allá atrás, yo no sé si ustedes sabían, hay una posibilidad, que ustedes pongan un fondo, todos tenemos la posibilidad, porque por ahí, a mucha gente, no le gusta mostrar la casa, hay otras personas, hay esto, lo otro, totalmente lo entiendo, pero el Zoom, tiene esa posibilidad, de que ustedes, pongan un fondo, los agarra a ustedes, para cuando, cuando prendamos la cámara, que quieran prestar atención, que quieran esto, que los ayuden, se los comento, porque hay gente, dice no, porque hay gente atrás, y esto, lo otro, totalmente lo entiendo, pero, está cambiando el mundo, tenemos que, tenemos que buscar un lugar, tienen, todos ustedes tienen que buscar un lugar, en su casa, donde ustedes puedan, estar cómodos, para comunicarse virtualmente, acuérdense lo que les digo, tomen nota, y van a decir, ah Pablo, ustedes, se van a dar cuenta, el mundo está cambiando, y ya ha cambiado, pero está cambiando mucho, o sea que, van a necesitar, un lugar específico, en su casa, donde sus hijos, su señora, tu marido, va a ir, y se va a comunicar online, porque esto se va a hacer más, el tema de los chicos, los vamos a hacer online, el tema de esto, lo vamos a hacer online, hay muchas cosas, que van a pasar, todo ser online, ya no hay vuelta atrás, en eso, así que, busquen eso, busquen, traten de ver, cómo lo pueden, cómo pueden trabajar, hay que buscar una cámara, sí, hay que, hay que ponerse, hay que, nos vamos a acostumbrar, que se tranquilo, nos vamos a acostumbrar, nos estamos acostumbrados, le damos a Leandro, con esto, no digo que lo tengan que hacer, para acá, para el Instituto de Negociación, lo digo para, como forma de comunicación, acuérdense, yo estoy trabajando muchísimo, estaba trabajando, con distintas universidades, cuando ustedes me viven, estaba hablando con Filadelfia, al principio, cuando estaba en el teléfono, tenía que hablar con esta, con esta compañía en Filadelfia, un cliente, este, todos estamos, estamos haciéndolo, cada vez más, más y más, o sea, que se viene, este, va a aparecer, y ustedes, yo quiero que ustedes sean, muy profesionales en eso, hemos estado, en uno de los masterminds, en los masterminds, de los lunes, hemos hablado, de toda esta parte, qué bueno, qué es, cómo hacer, cómo no hacer, qué no hacer, es muy, es clave que, no sólo como lo, no sólo lo que queremos decir, yo tengo una, una propuesta muy buena, no sólo la propuesta buena que tengo, sino cómo le digo, influye muchísimo, yo tengo que tener cuidado en eso, bien, buscar, bien, Omar dice, lo que no es obvio, es tratar de identificar, alguna, algo que no, que huele mal, huele mal, no, no es tan obvio que sea tal cosa, este, y qué es lo que va a hacer la contraparte, la contraparte va a querer hacer lo que sea obvio, si, si yo quiero que vos empujes para un lado, te voy a hacer, te cuentas como que es una verdad, que es, son, estos son los factores, ¿no es cierto? Hay información, hay dos tipos de información, está la información, que está persuadiéndote, y la información que es la realidad, la verdad, yo te muestro documentos, te muestro esto, te muestro todo eso, todo eso es, entonces, pero cuando nosotros tenemos que persuadir, ponen que yo quiero persuadir a Wilber, tenemos, bueno, preparemos o no, con el señor Carvalho, preparemos esto, preparemos lo otro, le mandemos esto, dame este documento, se lo pongamos acá, para que Carvalho lo vea, y se empiece a dar cuenta, que, que esto, que lo otro, entonces, estoy tratando de persuadirlo, dentro de la comunicación, si bien no es mentira, lo que le estoy dando, pero estoy tratando de persuadirlo a Carvalho, te ubicás, entonces, 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 por eso, entonces vos decís, bueno, esto es obvio, es obvio, Pablo quiere, Pablo se la tira de que esto es obvio, pero no es tan obvio, cómo es esto, a ver que esto, no, esto y esto sí, pero esto no, buscar eso, es, tenemos que aprender a desconfiar, no es cierto, y aprender a buscar, que, a lo mejor, nuestra cabeza quiere simplificar todo, y quiere hacerlo todo obvio, pero no está en todo obvio, abrir, me armar los ojos, ok, hacerme el tonto, buscar, a ver, me hago el tonto, pregunto de nuevo, eh, busco esto, tengo contacto, chica, Carvalho, cómo lo ves vos a esto, yo no sé, cómo lo ves a esto, vos sabes, chica, vos que sacas de la clase de Pablo, este martes, qué, qué es lo que aprendiste, qué es lo que más te gustó de esto, o sea, armar tu comunidad, armar tu, tu networking, armar tu esto, tu, tu, tu forma, es fabuloso, yo tengo todo un grupo, de, de negocios, así fue cuando conocí al profesor de, de, de Wharton, que empezamos a trabajar juntos, este, fue así, este, van a ver, hay una, una entrevista que acabamos, que, que la filmamos hace bastante, y ahora está saliendo, del profesor de, de Harvard, brillante, uno, uno de los libros, tengo que poner uno de los libros de él, exacto, Alberto, exacto, hay que mostrar lo que yo quiero que vea, este, porque, porque justamente, en la negociación, ambos vamos a estar tratando de, de, yo, yo sé, si, si yo estoy en un pleno juicio, ¿no? Yo no voy a estar diciéndole algo que está en contra mío, violeta, brillante, el activo más valioso, en la gente, exacto, Guillermo, me gusta, el método de la duda, el método de la duda, muy bien, Guillermo, fantástico, fantástico, les quiero, les quiero, avisar, por favor, con el libro, acuérdense, de escribirme las cinco estrellas, tengo un regalo muy especial, Liliana, ya me recibí, Jeremías Rodríguez, en la casa, exacto, Jeremías, totalmente de acuerdo, los cambios, son invisibles, Bárbaro, Wilber, viene lo que dice Wilber, es fantástico, ustedes se dan cuenta, el poder que tiene, esto, de que podamos escuchar, que podamos ver, evite domatismo, si puede ampliar, Domi, es la manada, es la manada, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar eso, es simple, pero no tenés que evitarlo, pero a lo mejor te conviene a vos, es lo que a vos te convenga, es tratar de decir, bueno, a ver, pero por qué, por qué, por qué tenemos que estar reaccionando todos hacia allá, mira lo que dice Raquel, descubrí una gran mentira, viendo lo que no era obvio, wow, no, excelente, creo que de profesiones, sí, Raquel, yo creo que, en el Master Mind, vos contaste la historia, es brillante la historia, de Raquel, cuando la contó en el Master, no es cierto, cómo, cómo interactuó, cómo negoció, todo, todo el caso de ella, es espectacular, por eso mismo, tenemos que estar buscando, y eso es lo que más aprendemos, no es cierto, de, de esto, de buscar, de seguir, de seguir luchando, de seguir viendo, como negociadores, este, no podemos dejar de investigar, no podemos dejar de estar, es uno de los, uno de los puntos, más, claves de todo negociador, no, este, no nos olvidemos nunca, de que tenemos, es que es una ciencia, pero también es un arte, y tenemos que estar luchando con esto, es la ciencia, analizamos un montón de cosas, vemos, acá, en la parte científica, tenés cuáles son los siete principios, estos siete principios, como ser pedir, como ser descubrir el problema de tu contraparte, como ser, qué hago para cerrar, no es cierto, cómo, cómo utilizo los miedos, son todas cosas nuevas, cómo utilizo la empatía, son todas cosas nuevas, todas cosas nuevas, que hoy nos damos cuenta, que tienen, me hacen, digo, como, yo les digo una cosa, si vos vas al médico, ¿qué le decís al médico? Doctor, ¿tiene alguna pastilla vieja? ¿Tiene alguna pastilla, alguna? No, no, doctor, no, 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 no me traiga nada nuevo, no, 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 la medicina, no, dígame, ¿cómo hacían antes para, no es cierto? No, no, yo me quiero operar, no, 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 con láser, no quiero que me operen con láser, no, quiero que usted tiene una, yo tengo un cuchillo, yo, yo tengo un cuchillo, yo les traigo mi cuchillo, no, no decís eso, ¿quién dice eso? No, no, yo quiero que no, no, yo no quiero con láser, yo no quiero eso, yo traigo mi cuchilla, mi señora tiene otro, la afilamos, lo traemos, le ponemos alcohol, no, no decís eso, afíleme con esto, o sea, la tecnología, eso es tecnología, es todo cambio tecnológico, acuérdense, la gente no hablaba de empatía, no hablamos de la historia, ¿quién vio, quién estuvo en la parte, quién participó de la clase de Drucker, que todos se llevaron una, una half moment, ¿quién participó cuando les vendí mi historia? Storytelling, es brillante, tenemos que utilizar más, tienen que trabajar más en eso, Sarai, me encantan las preguntas, todas las preguntas son buenas, y te digo, en la comunidad, si tu pregunta es estúpida, te lo vamos a decir, y vos preguntarle, si no, pregúntale a Jeremia, ¿cuántas veces he dicho Jeremia? Jeremia me vuelve loco, pero no, no son preguntas estúpidas para nada, pero te voy a decir, mira, no esto, no lo otro, toda pregunta es muy buena, y la forma de contestar, no va a ser la forma de contestar común, porque vos tenés 20, 30, 40 años de vida, 50 años de vida, tenés experiencia, entonces, no vamos a tirar todo eso, sino vamos a construir, y la forma de construir es decir, bueno, bárbaro, la inteligencia emocional, ¿qué es lo que es? la autoconciencia, ¿no? La inteligencia emocional, ¿qué es lo que te habla? Te habla de que tenemos que tener autoconciencia, eso es lo que trae, eso es lo que realmente trae, la autoconciencia, por eso, la autoconciencia en la negociación, es algo fantástico, el que tiene autoconciencia en negociación, tiene un punto, conoce mejor los potenciales de cada área, ¿o no? Entonces, eso es la autoconciencia, la autorregulación, si yo me pongo a gritar, salto, y yo con el otro, voy a decir, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, Pablo? Te vas, ¿está mal eso? La autorregulación, puedo yo regular mi pasión, puedo regular mis emociones, puedo regular mi ira, mi agresividad, lo tengo que regular a eso, eso es lo que hace la, ¿no es cierto? la inteligencia emocional, yo inteligencia emocionalmente, soy inteligente, regulo eso, la automotivación, ¿de qué? De tener la disciplina, de que trabajemos juntos, tener la disciplina, de buscar, ¿cuáles son los mejores oficios? ¿Cuáles son los mejores puntos? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué te voy a pedir? ¿A qué le tengo miedo? ¿En qué voy a respetarlo? ¿En qué voy a respetar? ¿Qué confianza? Buscar eso, eso creo que, la automotivación, que tenemos que tener, en toda inteligencia emocional, hay varios videos, en YouTube, hay varios videos, sobre inteligencia emocional, te digo, todo video, todo que aprendes, de inteligencia emocional, es fantástico, te hace crecer, como persona, te hace crecer, como padre, te hace crecer, como madre, te hace crecer, como hijo, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho, a darnos cuenta de eso, autoconciencia, autorregulación, automotivación, y la empatía, utilizar la empatía, que esto es el persuasivo, la empatía, ¿no es cierto? Ayudarnos a, no, como decíamos el caso, muchos de ustedes, tuvo el privilegio, de ver, ¿no es cierto? Tuvo una clase, en contra de la empatía, porque todos creemos, la empatía es buena, es buena, pero muchos de ustedes, tuvo el privilegio, de ver el caso, en contra de la empatía, tuve 16 llamados, el otro día, 16 textos, de lo espectacular, que fue el caso, en contra de la empatía, está en YouTube, está en YouTube, lo pueden ver, lo pueden compartir, ¿por qué? Y porque hay gente que ve, ¿no es cierto? Mientras más empatía, más agresivo soy, ¿o no? ¿Por qué? Porque me estoy comunicando, estoy viendo, pero yo lo tengo que sentir, yo no puedo sentir tu dolor, vos sos otra persona, yo no puedo, yo puedo comprender, puedo ver, puedo calcular, puedo hacer eso, pero por eso, todo eso nos ayuda, entonces inteligencia emocional, es clave, es clave, empatía es clave, historia, saber contar mi historia, saber contar, saber eso, pero saber contarle historia, fíjense, ¿qué les dije yo hoy? Ayuden, pero no esperen ser ayudados, cuenten la historia de ustedes, en la forma en que ustedes, pueden ayudar a los otros, cuando yo cuento la historia, para que todos me ayuden a mí, todos huyen, ¿o no? Pero bueno, fantástica, buenísima la pregunta, y les digo, toda pregunta vale, toda pregunta vale, y acá todos estamos acostumbrados, cuando hay una pregunta, creo, te voy a decir, no, está acá, está allá, mira este video, mira el otro, excelente, mira Alberto dice, excelente la clase, extremadamente recusador, sí, es, te digo acá, esta clase está acá, en algunas universidades de Estados Unidos, Yale, no es cierto, Harvard, no está en todas las universidades, este, y todo lo que estamos viendo, esto, todo esto es, es de, es de, de, de primer mundo, ustedes lo saben perfectamente, perfecto, Silvia, nos vemos el martes que viene, no se olviden, el martes que viene, estamos viendo este, bueno, quiero dejarlos, quiero felicitarlos a todos, por estar acá, una vez más, los felicito, gente, muy bien, los felicito a todos, por participar, por estar, ustedes han visto, sigan construyendo, cuando les llegue el email, cuando les enviamos email, por favor, compartan, hagan, reenviar el email, reenvíen, compartamos, ayudemos a otra gente a ayudar, y generen ese grupo, generen el grupo de ustedes, cada uno de ustedes, el compromiso nuestro ya está, y es firme, todos los martes a las seis de la tarde, hora del este, es firme, y no lo vamos a mover, se los prometo yo, entonces, utilicen eso, y no lo vamos a mover, Gracias.